Esos son los disparos al aire hechos por los talibanes en las primeras horas de este martes, como celebración tras la salida de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, lo que pone fin a dos décadas de ocupación. Fuerzas especiales de los talibanes entraron en el aeropuerto de Kabul una hora después de que el último avión estadounidense abandonase la zona militar del aeródromo, tomando el control total por primera vez de la última base de Estados Unidos tras 20 años de conflicto. Kabul y la mayoría de las principales ciudades afganas fueron testigos de masivos disparos al aire de celebración que se prolongaron casi una hora después de que se confirmara la salida de los últimos soldados estadounidenses de Afganistán. La retirada completa de las fuerzas extranjeras de Afganistán había sido la principal demanda de los talibanes y la condición previa en todas las negociaciones con Estados Unidos para avanzar en el proceso de paz y poner fin a dos décadas de conflicto. Ahora se espera que la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN permita a los talibanes acelerar las conversaciones para la formación de un nuevo gobierno en el país que será regido por la sharia o ley islámica y que han definido como inclusivo representando a todos los grupos étnicos y tribus de Afganistán.